Amo mucho el fútbol. Siempre cuando entro en la cancha me siento bien, me siento cómodo. Siempre a mí sí me gusta el fútbol. El peón de hoy le sueño el fútbol de hoy. Un chico muy humilde, muy educado, muy responsable, muy disciplinado y estaba en como tercer lateral y terminó siendo el lateral titular por su desempeño y por sus ganas de superarse. Es duro. Es duro y no duro de cuerpo, sino duro en lo que hace, esforzado. También desde una situación social, económica y familiar compleja, dura, difícil. Y mi papá, cuando yo era chico, ya se separaron. Yo vio con mi papá en una casa, nosotros dos no me íbamos. Siempre estamos todos juntos, muy buenos conmigo. En lo que yo le pido siempre me compro. Me quiere mucho y yo también le quiero mucho a él. Y él trabaja en construcción. Muy trabajador, él es. Y siempre se va a trabajar él, todos los días. Para traer el pan de cada día en otra casa. Y pese a joder para él porque hace mucho calor. Añezaban baitía y les dejaba a través de construcción de ahí. Porque pegan de mucho la chata a joder. Y mi familia siempre fue humilde. Y siempre faltaba para la comida y eso. Había entrenamiento en que le costaba. Le costaba que sufría más que nada en la parte física porque en lo nutricional lo estaba complementando bien. Era raro que él tenga un rendimiento bajo o que esté muy cansado o que no esté dando todo lo que da siempre. Y era por una cuestión nutricional. Después se tomó carga del asunto, se le empezó a dar el desayuno acá, el post-entreno acá. No había para mi casa para desayunar y acá en el club me dieron todo. Entonces él empezó a hacer sus comidas dentro del parque. O sea, su desayuno, su post-entreno, su almuerzo. Si le hacía falta, llevaba en un tupper para su cena. Y siempre llevaba la muerte y compartía con mi papá. Y eso me hace que le quiera más el club. Y siempre me da más ganas para jugar y esforzarme más. La hora de viajar a esa escuela, por ejemplo, una banda era solamente de fútbol o enseñaba a jugar a la profesora de la escuela. Entonces no, hoy cuando hay gente buena persona o enseñaba a eso que era. Tuvo un cambio gigante desde el año pasado hasta ahora. Se empezó a llegar reserva, selección, tuvo su recompensa en la parte futbolística. Yo creo que reúne las condiciones que necesitan un lateral derecho de Cerro Bordeño. Mi sueño es jugar en la primera, jugar con la selección y sacar adelante a mi familia. Ese es mi más grande sueño.